La realidad superaba la ficción de las cuentas de Bankia. Es la principal conclusión de los dos inspectores del Banco de España... ...nombrados por el juez Andreu para diseccionar los números de la entidad. Las cifras no reflejaban una imagen fiel. Los directivos tenían la capacidad y la experiencia para interpretar los datos... ...y extraer conclusiones, dice su informe. Pero no lo hicieron y por eso las cuentas con las que Bankia salía a bolsa estaban mal. La entidad no ganaba dinero, lo perdía. En parte porque había un deterioro de activos que debieron haberse contabilizado... ...al menos en parte con anterioridad a la salida a bolsa. El perjuicio causado a los inversores, dicen los peritos, se cifra en 3.092 millones. Existe además el riesgo contingente por eventuales multas y sanciones... ...que podrían llegar a la cancelación de la licencia bancaria. Rodrigo Raton niega cualquier engaño. No había ninguna intención de engañar y, segundo, no había ninguna posibilidad de engañar. Nosotros no estábamos actuando en solitario, estábamos completamente controlados. Rato apunta al Banco de España y al resto de supervisores. El informe, sin embargo, no entra en el papel que jugaron estas instituciones... ...pero sí es muy duro con los auditores. Deloitte pudo detectar estos errores, pero no lo hizo. Critican también que no se encargaran más tasaciones para conocer el valor real del ladrillo. Cuando había facturas millonarias de auditores, asesores y expertos de diversa naturaleza para la salida a bolsa. Pero al fin y al cabo la contabilidad es como un chicle. La cita también está en el informe. La pronunció el presidente del BBVA, anterior jefe del presidente actual de Bankia. En una reunión días antes de que se interviniera la entidad.